Quiero invitarlos a escuchar esta información que te va a servir mucho. Oye, nos acompaña la vocera oficial de la Coalición de Migración aquí en el Estado de Nueva York. Ella es Oriana Sánchez. Felices y contentos de tenerte aquí. Cuéntanos acerca de esta feria en la cual están invitando a toda la audiencia de la invasora, Oriana. Sí, muchísimas gracias por tenerme. Es correcto este fin de semana, tanto el 26 como el 27, vamos a tener una feria para jóvenes. Aunque verdaderamente todo el mundo es bienvenido de venir, la feria es gratuita y vamos a estar ofreciendo distintos servicios. Vamos a ofrecer consultas legales, sobre todo en referencia a la aplicación y renovación de DACA. Vamos a estar hablando sobre servicios de salud, cómo aplicar para un seguro de salud. También estaremos hablando con los padres en referencia a ayuda financiera para la universidad de sus hijos, cómo matricular a los hijos en la escuela. Y por último, también estamos hablando sobre diferentes actividades en las cuales la gente se puede envolver, ya sea ligas de fútbol u otro tipo de actividades. Así que ahí los esperamos a todos y a ti también, Liliana. Claro que sí, claro que sí. Ahí los vamos a ver. Así que no se lo puede perder. Es este fin de semana, 26 y 27 de julio, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. ¿En qué dirección, Oriana? Sí, la feria va a ser en la 123 William Street y como dices, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Así mismo. Y para mayor información, ¿a qué número hay que llamar? Es el 212-627-2227 extensión 227. Así que ya tiene toda la información. La invasora más cerca de ti. Gracias y los esperamos. No se lo pierdan.